No puedo, no puedo más, ven, tráeme la botella Pido una ronda de tequila y cerveza Recuro que mis brazos nunca suelten tus caderas Tiro los billetes, money, pa' que me veas Y déjame llamarte una vez más Tan solo quiero hablarte Y deja de escribir tras el cristal Tan solo Apagaré la luz y cerrarás los ojos Disfrutarás de la imaginación Tú pierdes dudas de perder entre mis ojos Y encontraré todos tus puntos te estimulan Así que Si tú estás suelta, suelta Yo también ando suelto Dejemos los rodeos que de nosotros nunca voy Abre mi diablo en la cama Y aunque no es soltera lo hacemos con ganas Para quitarle la obsesión Somos presos de esta tentación Y llame, baby Solo quiero que te acerques Y que me digan que me quieres Aunque solo sea una vez Y a ti me que sí Aunque el tiempo nos recuerde otras derrotas Y dime amor, ¿por qué te escondes y me rojas? Y bésame Hasta que salga la luz del alma Hasta que queme todas mis ganas Por favor, no te veré Ella es una loca Me busca cuando está sola Se muerde la boca Ella es el predador Vivigones Coge tu maleta, vete ya No esperes a que yo te ruegue, ma Quédate pensando, me destrozarás Te soy sincero, a mí me vale, ma Uh, 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 uh Déjame tocarte bien Ven, ven Hoy te voy a dar pa' que no me olvide Una noche loca, tú decides ¿Qué hacer? Eh, eh, ¿qué hacer? Porque yo no andas en serio contigo Tú no andas en serio conmigo Nosotros buscamos lo mismo Y si algún día te vas Yo no voy a salir detrás Yo no vuelvo a rogar Yo no vuelvo a llorar No puedo, no puedo Más bien, tráeme la botella Pidemos una ronda de tequila y cerveza Me cura que me Porque ella sabe que hoy es viernes, baby Y el cuerpo lo sabe, sabe que hoy se sale Si tú supieras que me muero cada vez que te veo En la discoteca Y al final te arrepentí acá Y tú me dices, ¿qué pasa? Pasaría la vida besándote Toda la noche es amándote Como te gusta tirándote Hasta que el tiempo se agote Date Uno, dos, tres Agáchate Uno, dos, tres Repíteme esa vaina, dime que lo que Mueve esa chapa pa' trap, pa' trap Mueve esa chapa pa' trap Mueve esa chapa pa' trap Es que tú me, tú me gustas mucho Es que tú me, tú me, tú me, tú me, tú me gustas mucho Au, 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 au Au, au, au Suena wiki wiki Cuando te rebotas Con ese bikini mini Me sube la nota Cuando me pasa el fili Saco la 40 Y se pone super puti Walt Dicen que el amor de esa gata no me conviene Leyendo saber que es lo mejor para mí No me espanto porque una serpiente me envenene Tengo el que olvidarme Yo no quiero volverte a ver Fuiste tú la que me fue infiel Ahora otra Rompe, dale que ella está soltera Rompe, reina de la discoteca Rompe, bailando ella es una fiera Rompe, rompe Y no me pidas más amor Porque no sé más quedar Te prometí mi corazón Pero por cuánto tiempo más No me corten Yo soy ángel, travieso, mira cómo Te beso calladita, está mala Me hace pecar con ganas Yo soy ángel, travieso, mira cómo Ese vestidito que tú llevaste queda pegado Hey mami Hey mami Mami no he apretado Mami no he apretado Y que no hay nadie como tú Que me hace soñar No lo puedo evitar Todo esto es por Tienes taco piquiña Bailas el cielo con meguiña Esto está prendido Esto está prendido Eres gritos de concierto Rock a rock Esos que te roban la voz Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tengo la esperanza de que hubieras, de que hubieras Fuera, fuera, de mí te quiero Fuera, fuera, aquí no tienes sitio Vete allá, este maldito virus pronto acabará Perdiste y lo sabes, no me vengas con maldades Quiero que esto acabe, que en TikTok millón me sale Soy Adelina Fumin ¿Cuántas veces? Dime cuántas veces Me cobré el cheque y también lo interese No es que no quiera, baby, es que no me apetece Quiere volver, pero ahora soy yo el que no quiere La bellaquera se le sube cuando... Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Que se pare el tiempo, baila conmigo Pásala conmigo en esta cuarentena No me importa que seas ajena Besando tu piel morena Bebecita, tú tienes lo que me llena Perreando, en la disco erroneando Esto se está calentando Y a mí me está provocando Espera Perreando, en la disco erroneando Las manos en el aire Todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Y Para afuera que no baile Baila Me dejaste solo, con eso no hay problema Ahora estoy mejor que nunca Ahora tengo otra más buena Me dejaste solo, con eso no hay problema Quédate contigo Hasta que salga el sol Yo seré tu abrigo Si quieres tú, repármigo Y llévame al motel donde te hice Mujer No sé qué tienes, girl Será tu cuerpo que me hace enloquecer Pegadito a la pared Pegadito a la pared Esta noche la cheque, yeah, yeah Yo la pillé, yeah, yeah Pegadito a la pared Como aire al caminar Como agua que se escapa de mi mano De mi mano Yo estoy visita en tu culpa De que de ti están apasionados Inacente Inacente ¡Gracias! ¡Gracias! Pris otro round, esa gala no me vuelve Pero me ha desonoteado, ese mundo lo seguí Ay, 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 ay It's the one I try, ay, 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 ay And I know I can't get it off Why you so rude, 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 ma, 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 ma Sabe que me tiene locos y vamos a demandar Que ella quiere conmigo porque soy la clave Cuando nos vemos lo hacemos como animales Ella me pide, me pide, sabe que me tiene locos y vamos a demandar Por eso quiero sentirme como antes Decirte quiero a alguien No ver mi vida consumida en una copa de cristal Mi gente está activa y sale a la ciudad Vamos a romper, vamos a bailar Eh, eh, vamos a romper, vamos a romper Te diré mujer que hoy te traigo flores Me traigo flores Todos los colores Todos los colores Todos los colores Todos los colores